Hola, ¿qué tal? Esta semana tenemos desafío. Por eso, les invito a grabarlos y subirlo a las redes sociales. Y no se olviden de etiquetar a Becas por Chile, Facebook o Instagram o a mi Instagram personal, hd09-bk. Bueno, ya saben, quédense en casa, cuídense y vamos a ver los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!